¡Ay, María, la ayuso ahora! ¿Qué ha hecho ahora? Otro fregado que se ha metido. Resulta que ha inaugurado hace poco un superhospital con las últimas tecnologías de lo mejor que hay en Europa, para pandemias además. Especializado en pandemias. ¿Y la han criticado? ¿También? ¿Tú te crees? ¿Y eso? Ahora, ella ha salido ahora contestando que la culpa no es de ella, que la culpa ha sido de los periodistas. ¿De los periodistas? Sí, porque en la rueda de prensa de presentación ninguno le preguntó oiga, ¿y el personal sanitario dónde está? Que ella es humana, que se le puede pasar, como se le pasaría a cualquier hijo de vecino. ¿Por qué no le preguntaron? Ah, que también te digo yo, que los periodistas ahora tienen la culpa. Ay, que hay uso de poder.